hola chicos sean bienvenidos otra vez a mi canal el rinconcito de gay hoy tenemos vídeo nuevo y este vídeo tenía muchísimas ganas de hacérselo de hecho venía planificándolo hace unos meses pero creo que llegó el momento de prepararlo mostrárselo a ustedes todos sabemos que hay muchísimas tiendas online principalmente que vienen de china que nos ofrecen productos a un excelente precio tanto ropa maquillaje accesorios una infinidad de cosas inimaginables a un costo pero muy muy menor algo no lo puede conseguir en tiendas con localización en estados unidos de eso se trata el vídeo de cosas que pedí versus lo que recibí este vídeo trata solamente de ropa o sea de ropa que adquirí en este caso en dos tiendas localizadas en china esta es aliexpress muchos conocen este site aquí aparece de todo de todo lo que usted ande buscando aparece en esta tienda y la otra es de poppy apparel esta tienda hace un tiempo me contacto quería que yo adquirir alguna de sus piezas a la vez de ellos me otorgarían un por ciento de descuento el cual se lo iba a otorgar a mis seguidores que por cierto el descuento está por acá abajo en el cuadrito de información yo adquirí dos piezas las cuales las voy a presentar poppy apparel está localizada también en china los precios son muy buenos muy accesibles y vamos a ver si lo que pedí en esta tienda y en aliexpress fue lo que recibí comienza con poppy como en poppy solamente adquirí dos piezas es menos entonces lo haré un poquito más rápido en poppy adquirí esta blusa está y l yo les voy a decir algo me encanta la ropa que me quede holgada me quede ancha siempre trato de comprar seis que estamos mucho más uno o dos más de lo que soy yo yo soy small compro site m y en site l como son seis de marcas distribuidas en china ellos los hay son más pequeños entonces el medio para mí que me quede bien debe ser l en este caso yo compré esta l fíjense pero qué desilusión me queda un poco ajustada como lo muestra la foto queda un poquito más holgada la forma de la del acá como del cordón como se amarran no se ve tan bonito como se ve en la foto el material tampoco es similar este material es como si fuera una tela de licra y es como brillosa no me gusta ni siquiera el color se parece o sea el color es totalmente diferente al color que muestra en la fotografía aparte de esto acá fíjense o sea esta terminación ahí no me gusta es como si hubieran cortado una tijera y la veo como dinaria es mi parecer por lo que ni siquiera me la he puesto la primera vez no me gustó la verdad es que esa pieza no no es de mi agrado la otra que compré en pop y es este johnson negro muy bonito de hecho si lo usé en un vídeo en get ready with me y lo voy a dejar por aquí arriba para que lo vean este sí es muy muy similar al de la foto la tela es un material bastante bueno y la terminación también es muy 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 buena lo que me queda muy corto pero lo adquiría sabiendas de que me podía quedar corto porque fíjense que esta es la parte del pantalón y está aquí hasta aquí o sea la pierna es sumamente corta entonces no es para usarlo en una ocasión nada más como algo de fiesta nada casual sino como de noche que vayas a una disco lo veo perfecto ese sí me gustó esas dos piezas fue las que adquirí en pop y está un muy buen precio la tienda tiene muchísima variedad pueden elegir lo que ustedes gusten es pasen por la cajita de información y elijan el descuento que les va a aplicar a ustedes si deciden comprar un 15 por ciento o conmigo la otro que les voy a mostrar fue en alis que compré fueron diferentes piezas y blusas y un vestido la primera que voy a mostrar es esta blusita negra la tela es como chifón yo tenía mucho miedo porque la tela chifón que he visto proveniente de china es una tela un poquito de calidad un poquito muy fina como que se ve ordinaria pero me encantaba la forma del cuello y vi unas fotos de reviews de personas que habían adquirido esta misma blusa vienen diferentes colores y como la mayoría eran buenos me animé y dije déjame arriesgarme y la voy a comprar el cierre por detrás es un zipper que cierra hasta arriba es un tantito transparente es totalmente transparente en la manga no es una manga completa o sea hasta abajo sino como medio a medio hombro y lo demás es un poquitito transparente pero es de muy muy buena calidad la tela y tiene muy buena terminación se ve bastante fina eso sí me gustó esta sí puedo considerar que fue una buena compra esta blusa siguiente es esta otra es una blusa de acá abajo de los hombros de rayas rayas azules y blancas tiene una goma déjenme quitarle el gancho dios el gancho tiene una goma en los hombros el sal que escogí para esta es medio porque decía que corría normal y la veía como un poquito grande entonces no quería que me quedara tan grande de hecho me queda bien me queda holgada la tela es fina pero no tan fina o sea no es transparente es una tela buena tiene bonita caída y me gustó me gustó lo único que siento que la terminación si se fijan por aquí es un poquito como medio tosca pero para lo que costó para lo que costó y que se yo se ve bonita otra también que compre en ahí es esta otra es azul con rayas blancas esta es de las que van los en los hombros o sea fuera de los hombros pero con la manga la manguita aquí aquí abajo esta me encantado realmente la tela es muy buena tiene una muy buena terminación queda muy bien tiene una hermosa caída y por el precio o sea yo siento que dice una muy buena inversión es muy coquetita quedan cianchita con unos jeans unos de skinny jeans o unos leggings de vez preciosa inclusive la usé con falda y también se ve muy bonita o sea que viene de diferentes colores esta yo la cogí en side medium tenía miedo porque esa no especificaba pero tuve la suerte de que quedó muy bien esto otro que tengo por aquí es un t-shirt de unicornio tiene un unicornio en la parte delantera como así como pintado y yo me enamoré cuando lo vi pero éste lo compré en 6l pero es sumamente pequeño se han salido sumamente pequeños según muestra la foto se ve como holgado se ve como bonito como con mucha caída así pero me queda fíjense me queda un tanto ajustado un tanto corto eso no me gusta o sea principalmente en los t-shirts no me gusta que me quedan así me gusta que me quedan largos me gusta que me quedan ancho y esa era la idea cuando lo compré pensé que por el style l me iba a quedar un poquito más ancho más larguito y no fue así o sea que yo pudiera volverlo a comprar pero un site más grande si está disponible yo diría que para como quisiera que me quedara por lo menos un xxl la tela la tela es muy stretch y se siente bien de buena calidad no no se ve mal un poquito transparente es poco fina pero no se ve mal lo único malo en esta pieza es el site la última que les voy a mostrar es este vestido es chifón yo lo elegí está ahí m porque decía que corría grande entonces pensé bueno un m me va a quedar bien pero este fue un una desilusión total o sea no me gusta cómo queda no tiene como caída no se ve bonito y me lo imaginaba como que se viera como más chic se ve como todo así como si tuvieras envuelto en un saco la tela se ve como brillo está eso no me gusta que sea así como brillo y no sé no he quedado como un tanto desencantada queda como también muy flojo de cintura tendría como que ajustarlo con un cinturón tendría que buscar la manera de cómo usarlo y quizás si lo usó lo usé de noche por el tema del cierto brillito que tiene la tela que no me llama pudiera quizás ponérmelo con algún cinturón que me gusta un poco en la cintura y ya así se vería entiendo que se vería un poquito mejor ya esas fueron las piezas de las que compré en las diferentes tiendas que ya les mencioné la mayoría fueron un éxito y como vieron algunas no fueron tan tan exitosas no fueron tan agraciadas para mí pero si yo diría que todo es una aventura por lo que ofrecen esas tiendas y el precio que ofrecen a veces esperamos grandes cosas pero lamentablemente por lo que estamos pagando no podemos esperar tanto grandes cosas mi recomendación es que si quieren seguir comprando no se desanimen porque de repente le haya salido una pieza que no es igual a lo que ustedes esperaban sigan intentando revisen bien los reviews si tienen fotos mucho mejor miren fotos de los demás compradores y lleven eso como una referencia al momento de comprar siempre me llevo esa referencia de ver qué tan buenos reviews tiene y si tiene fotografía que si son positivos me animo y lo compro si no pues simplemente llegó no le quedó regalenlo me despido yo espero que les haya gustado el vídeo y si fue así no se olviden de regalarme mi like les invito a que pasen también por mis redes sociales como siempre los enlaces están por acá abajo en el cuadrito de información y de suscribirse si no lo han hecho si esta es la primera vez que usted está viendo este vídeo le agradezco mucho su apoyo simplemente suscríbase en el botoncito rojo que está debajo de este cuadro de vídeo nos veremos pronto en un próximo vídeo y le mando muchísimos muchísimos hasta entonces bye bye